Mucha gente me pregunta qué se necesita para que una pareja de verdad funcione. Se necesita que se llenen las tres necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos y buscamos en nuestras relaciones. Y sobre todo, la de pareja, que es la más importante. Usted tiene que hacer que su pareja se sienta amado, comprendido y cuidado. Y rápidamente les voy a decir, amar significa dejar que su pareja crezca, que sea ella misma, apoyarla en las cosas que ella quiere lograr en la vida y estar ahí para ella, aceptarla como es. Claro, si le da golpes, entonces ya no, eso sí que no. Cuidado, usted lo va a cuidar, se va a ocupar de él, de que se sienta bien, de que coma. Pero también cuidar es decirle, cuando anda mal, estás del carajo, mi hijo, eso no se puede. Tienes que cambiar y esa no es una conducta buena. Eso es una responsabilidad si usted ama a una persona. Y eso también es cuidarlo, no es solo apapacharlo y añoñarlo. Y por último, sentirse comprendido. Comprender es ponerse en el zapato del otro. Comprender es, aunque usted no esté de acuerdo con lo que él dice o hace, poder hacerle ver que usted lo entiende. Poder pensar como él piensa. Tratar de entender eso. Eso es lo que logra que usted tenga una verdadera relación significativa. Y una verdadera relación significativa consiste en eso, en que usted sea usted mismo, en que usted a esa persona le cuente todo, en que usted sea un verdadero amigo de su pareja. Y no solo tenemos que llenar esas necesidades con nuestras parejas, tenemos que llenarlas con nuestros hijos, con nuestros amigos. Si de verdad queremos que una relación funcione y dure mucho, hay que comprometerse, tiene que haber intimidad y hay que llenar las tres necesidades básicas. Sentirse amado, comprendido y cuidado. No lo olviden. Si quiere seguir a la doctora Nancy, tiene que inscribirse en mi canal de YouTube, tiene que seguirme en mi Twitter y, claro, en Instagram y en mi Facebook. Cuento con ustedes.